Mi pintura, yo creo que fue muy influenciada por la obra de Salvador Dalí, que es un conocidísimo surrealista, que en su época experimentó mucho con técnicas de los sueños. Él tenía una técnica muy especializada que se llamaba el ensueño, en el cual podía entrar a un periodo en donde controlaba sus sueños por un corto tiempo. A mí me llamó mucho la atención eso, y cuando empecé a investigar un poco de psicología, cómo este mundo de los sueños se comporta, a mí me llamó mucho la atención, tanto que lo quise capturar. Yo soñaba con una impresora de sueños, que pudiera poner fielmente lo que soñabas, podérselo enseñar a otra persona. Y dentro de lo digital también, una cosa que me llama mucho la atención es la capacidad de manejar el tiempo, sobre todo con la animación. Y sobre todo para poder armar todo esto, pues he tenido que incursionar en la edición de video y en la posproducción, que es el poder tomar un video y convertirlo en algo maravilloso, sorprendente, en efectos especiales, en cosas que van más allá de lo que puede ofrecer lo clásico. Actualmente estoy trabajando en el Colegio de Michoacán, en un área que se llama Producción Multimedia. Es un área especializada que brinda todos los recursos a los investigadores, tanto en fotografía, en audio, en video, y en cualquier medio que ellos necesiten para poder contar sus historias, sus investigaciones. Una animación que me gustó mucho hacer, que fue la recreación de un pueblo que se llamó Peri, que nos dieron la oportunidad de recrear con técnicas tridimensionales y las cuales nos permiten darle un poco de animación, de vida a estas trayectorias que nos pasean por un pueblo que existió. Creo que el arte ha cambiado mucho y tiene mucho que ofrecernos y sí me gusta invitar a la gente a que participe y a que disfrute de este arte. ¡Gracias!